No os voy a mentir gente, o sea, estoy enfadado con este capítulo, estoy enfadado, vale, me ha enfadado este capítulo, me ha enfadado este capítulo, me ha enfadado, me ha enfadado, será una gilipolle, pero me ha enfadado, o sea, me estoy hartando del mismo puto chiste con Denji, ya es que es el mismo chiste, es, Denji aparece, tiene que hacer un chiste de simp. Siempre. O sea, no hay una puto escena en que se haga Denji y una mujer, y no hagan el puto chiste. Es, ya no hace gracia, porque ya es predecible. ¿Me explico? O sea, no, 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 tío, no, 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 o sea, es que no, no, lo siento, y no voy a decir que el chiste sea malo ni bueno, porque el chiste es bueno, vale, sigue siendo bueno, pero, como que, estoy harto, tío, estoy harto. Que no es tan complicado follar, Denji, tío, por favor, joder. Es que este capítulo me ha dolido, porque S.W.O.R.D. somos todos, o sea, S.W.O.R.D. man, somos todos los bros con Denji. Vale. Y el puto Denji es imbécil, y me tiene estas pelotas. Pero sí, un gran detalle, que no sé si lo dijisteis en el vídeo de la review o en el segundo que dice, ¿no?, de los híbridos, que me callasteis la boca. Denji jamás peleó contra Máquima y los híbridos, no, porque la primera pelea fue Pochita, y la segunda en el cementerio también fue Pochita. Fue solo su corazón. Recordemos que al final de la pelea, Denji sale enterrado ahí. Denji está todo enterrado bajo tierra, sin corazón. Así que Denji nunca vio los híbridos. Nunca vio los híbridos, y lo dice aquí. Y es como, oh, shit. Es verdad. No, lo dice aquí. Fue un coño. Cierto. Pero bueno. Buenas, soy de toletas. En la clave del capítulo 139 de Chinshauman, siquiera de la denominación, directo en Ki, no llegas por suscribir, suscribiros a un miembro, solo me los son los putos amos, y a parte de todas las razones que subo, como que quieras, Jeremie, y todo, no sé, todo, no. Preguntármela. El mejor comentario anterior fue el de Dea de Rulius. El demonio de espada aparece cuando Pochita siempre pelea contra los demonios de arma, que tiene encontrado a Máquima, que tiene capucha blanca, por lo que me hubieran mostrado muchas expresiones de demonio de Catrauma. Sí, vale. Sí. Bueno, lo que he dicho antes. Fue en el dos híbridos, el segundo vídeo. Ay, qué pesado esto lo que coño. Bueno, pues bueno, a lo que voy. A lo que voy. ¿Pónde iba? ¿Espa ha hecho? ¿Espa ha hecho? Sí, dejaron un clic en parte del capítulo. Como decía, ¿no? Espada se presenta, ¿no? Y obviamente Engie no lo conoce, así que se expira a la clase. En la clase aparece espada porque se acaba de cambiar de clase. Así que chiste. Literalmente las tías se marcan un yo-yo referencia, ¿por qué? O sea, las chicas hacen, oh, qué chico más guapo. El tías insulta y las chicas les molan. Este pendejo en dos pa... en dos... en dos... en dos... o sea, en... En una página acaba de ligar más que Engie en 139 capítulos. Sí. Guau. Pues sí. Y nada. Le pide ayuda a Denji. Denji está celoso porque es Denji. Y se ponen a hablar en el dejado. ¿Cómo? Así. Más chiste. Espada quiere hablar con él a solas, pero no lo deja. Y cuando dice que es un de seguridad pública, se la sude igualmente. Le dice que la iglesia de James O' Man le quiere porque las armas se han unido. Cuando refiere a esas armas, voy a dar por hecho que también está aquí. Todas las armas que están en control de Máquima están en la iglesia. Así que seguramente será el hombre serrucho. Muy seguramente el que mató a Justicia... Bueno, a Justicia no, a... ¿Yu? ¿Yuco? Se llamaba Yuco, la amiga de Asa, que está en la iglesia, sea el hombre serrucho. Seguramente. Pero bueno, lo que le ofrece aquí básicamente es que se una a ellos. Porque quieren darle un puesto. ¿Cuántos líderes te he dicho? Uy, qué cosa más rara. Básicamente aquí dice luego a la chica de que... Un momento. Se supone que atoráis a James O' Man. Esto es un poco como salta de respeto, ¿no? Porque, o sea, ¿literalmente estás pidiéndole a Dios que trabaje en una iglesia? O sea, ¿está en cuenta la burrata que es eso, no? Imaginaos. Imaginaos tal cual. Yo no sé. Estamos en una iglesia, ¿no? Y de repente vemos a Dios servir platitos, ¿no? Como que no tiene puto sentido, ¿no? Es, básicamente, tal cual. No. Algo no me cuadra. Pero esto me confirma algo. Lo que he venido mucho rato. La iglesia no tiene nada que ver con seguridad pública. Entonces, ¿por qué seguridad pública no queda así en su humano? Háganos lo que me cuadra. ¿Y por qué la iglesia está usando a ASA comiendo el... No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo puedo entender. Porque la iglesia quiere que trabaje de Engie. O sea, quiere que siga haciendo. Quizá no tanto, pero quiere que siga. Es más, le dice básicamente que puede tener dinero infinito, trabajo infinito, trabajo cuando le quiere... Básicamente tendrá lo mejor, a secas. Como que él come bistecas diario. Luego se puede decir que él come... Yo comería sushi... Pero, obviamente... Lo que dice... Después de esta gilipollez, no. Es que él también la ha pasado mal. Está harto de que... Asquerosos... Le controlen... Básicamente como una marioneta... Sin tener libre al dedillo. Engie le da razón. Ok. Y entonces dice que... No va a adorarlo, pero que sí que está muy agradecido con él. Y que le diga así. Y me encanta el panel en el cual dice que yo te protegeré. Esto parece muy exagerado, pero se entiende luego en el siguiente panel. Este pago es un god. O sea, literalmente el dedillo acaba de pasar un cambio y ya me encanta, ¿vale? La de la seguridad pública ha ido a tirarle una flecha como que... Oh, sí. Viene de la iglesia y crees que tiene seguridad. Pero bueno. Luego intenta decirle que... ¿Por qué usa a quien sea un man de silla? Y then yo usa su frase de que... Eh, me gusta. Tengo el culo en la espalda. Y siempre digo... Eh... Estaría guay hacer todo esto, pero... Que una vida normal. Paso de entrar en la iglesia. Y entonces... Se va. No. Y entonces aquí viene todo esto. Después de todo, tú me liberaste cuando te carraste a Máquima. Todo esto viene a esto. Todo lo que ha hecho el pavo es por esto. Porque Denji... Denji. Denji, no Pochita. Acabó... Con Máquima. Lo liberó. Liberó a todas las armas. Liberó a todos los símbolos. Porque los símbolos son inmortales, básicamente. Está re de ahí. Está re de ahí. Pero bueno. ¿Por qué no ha venido Rece? ¿Ahora qué lo pienso? Supongo que... Si eso es verdad. Entonces, técnicamente, quiere decir que... Es espada sí que ha venido por sí mismo. Si no ha venido Rece. Pero bueno. Pero obviamente tiene que ver con un puto chiste de mierda. Después de este capítulo tan bueno y dramático. Porque básicamente lo último que dice es como... De haber venido... Habrías tenido un harem de chicas. Se. Y de alguna forma llamada Poder del Guión... Y de puertas cerradas... Tenía el precio en su cara. Y le dice que... Voy a leer eso contigo. En serio, pide por favor. Autor. Luego haz lo que quieras, pero... Quítale ya esta gilipollet, tío. Que follarnos tan difícil. Vale. Hostia puta. Ni en Japón. Ni me que en Japón sois vírgenes, hijos de puta, eh. Esto duele, tío. Ya no nos duele. Duele. Un cambio tan emotivo, tan bien hecho, tan correcto. Y luego... Me empieza con chiste. Hay demasiado chiste en este capítulo. Hay demasiado chiste. En serio. Pero me raya algo. Quítale esta gilipolleta, vale. Me raya algo. La iglesia. Me raya muchísimo. Y todo lo que he visto es correcto. Y la iglesia no miente. ¿Por qué? O sea... Quiero decir... ¿Por qué... Asa? ¿Por qué se lleva... No, no puede ser. Tiene que tener correcto la espada. La espada debería... Debería haber todo por su cuenta. Porque eso no tiene sentido. Quiero decir... Si Denji va ahí... Se va a encontrar con Asa... Se va a encontrar con... ¿Me explico? Se va a encontrar con Asa... Se va a encontrar con Chainsaw Man... No sé. Algo me raya. Obviamente... Tampoco le van a dejar ir. Supongo. Por seguridad pública. No sé. Hay... Hay una pieza del... No estoy viendo. Y me está rayando. La verdad. Me está rayando porque... Sé que hay algo aquí que lo cuadra. Hay demasiadas cosas. Quiero decir... La iglesia y la seguridad pública... No entran en contacto. Pero los dos parecen que... No quieren a Chainsaw Man... Pero a la vez sí. O sea... Seguridad pública no quiere que Chainsaw Man esté. Así que protegen a Denji. Lo cual lo hacen como el culo. Ehm... Ajá. Pero la iglesia... Está quitando el papel de la arena. A Denji. Está quitando el poder. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Por qué hacen lo de Asha con... ¿Por qué hacen lo de Asha y dejan que Asha se coma todo el... Heroísmo? No tiene sentido. ¿Me explico? No cuadra. Es que no me cuadra. Tienen que estar mintiendo por protas. Es que no cuadra. O son muy tendejos. Pero muy, muy tendejos. ¿Y por qué ha venido Espada y no Reze? O joder, incluso Kwanchi, tío. Conocen a... Son dos cosas. Conocen a Denji y son mujeres. Ya sabemos que Denji con vatos, pues... Muy comunicativo no es. Recordemos la primera conversación con Aki. Tuvo pelotas. Básicamente. No. Quiero decir... Aquí... Aquí se convirtió en un demonio híbrido. No. No, no, no. Perdón, perdón. No, no. No sale después. Uy. Ay, me destruía, eh. ¿Os imagináis? Claro, porque era medio medio con la pistola. No, no. Pero nunca. No fue híbrido. No, no, no. Porque no aparece luego con Máquima. Os imagináis. Ay, me destruí. Os imagináis. Que vuelve a Aki con demonio cristal. Ay, lo he pensado por un segundo según. No, no. No, pero aquí se muere. Porque no aparece con Máquima. A diferencia de Rece. O Quanshi. Qué pena, eh. Ojo, sería... ¡Ah! Y luego está... Luego está la Yuta. Por en medio. La Yuta es... ¿Cómo... ¿Cómo se van a sentir las armas, las híbridos? Cuando sepan que literalmente su salvador, como ha dicho este, está viviendo con Máquima 2.0. Hay tantas cosas, tío. Tantas cosas. Pero nunca me pones un capítulo que apenas pasa con nada porque pones chiste por todas partes. Pues este. Y no me cabrón. Es el chiste todo el rato igual. Ha tenido, literalmente, todo el chiste igual. Todo el capítulo... Todo el capítulo es un chiste de Dengi celoso. Dengi sin. Todo el rato. Llega el espada a la chica que pongo celoso. Luego me sienta el culo. Luego, no sé qué. Me gusta tener un culo en la espalda. Y por último, luego lo haré. O sea, no me jodas, tío. Paso. O sea, estoy cabrado con el saludo. No debería, pero estoy cabrado con el saludo. O sea, estoy cabrado con el saludo.